La historia de hoy es La Sombra de Osito por Frank Ash. El cuento de hoy es La Sombra de Osito por Frank Ash. Este es el frente del libro, atrás del libro y la espina del libro. La Sombra de Osito por Frank Ash. Pero cuando Osito se paró para lanzar el sedal al agua, su sombra asustó el pez y se alejó. Sombra, vete, gritó Osito, pero La Sombra de Osito no se fue. Mira la sombra. Osito dijo, bueno, si no te vas por tu cuenta, pues yo sí me iré. Puso la caña en el suelo y echó a correr alrededor de la laguna. Llegó al otro lado y siguió corriendo. Corrió por un campo de flores, saltó la quebrada y se escondió detrás de un árbol. Osito pensó, así la sombra no me encontrará. Se está escondiendo. Pero Osito se equivocó. Cuando se retiró del árbol, lo primero que vio fue su sombra. Cerca de ahí había un acantilado. Osito se acercó, miró hacia arriba y pensó, voy a subir tan alto que la sombra no me puede seguir. Osito subió y subió hasta la cima. Resoplaba, pero sonrió con orgullo. Entonces miró al suelo y vio la sombra. Esto molestó a Osito, así que se fue a su casa y sacó un martillo y unos clavos para clavar la sombra al suelo. Clavó y clavó muchos clavos, pero de todos modos no pudo clavar la sombra al suelo. La sombra lo sigue. Osito pensó, si no lo puedo clavar, lo voy a enterrar. Sacó una pala y excavó un hoyo. Cuando el hoyo estaba muy hondo y ancho, dejó que la sombra cayera en él. Después, Osito llenó de tierra el hoyo. Acabó casi a mediodía. El sol estaba en lo alto del cielo y Osito no vía su sombra por ninguna parte. Por fin, suspiró Osito, no más sombra. Cuando el sol se mueve, la sombra se va. Pero Osito estaba muy cansado, así que se acostó a dormir la siesta. Mientras dormía, el tiempo pasó y el sol volvió a proyectar sombras en todas partes. Aquí no se ve, pero se ve un poquito, un poquito más. Y aquí está la sombra. Cuando Osito se levantó y abrió la puerta, vio su sombra en el piso. ¿Otra vez tú? exclamó Osito. Cerró la puerta de golpe para que la sombra se quedara afuera. Pero la sombra era muy rápida. Bueno, suspiró Osito, ¿qué te parece esto? Si me dejas pescar un pez, yo también te dejo sacar uno. Mueva la cabeza si estás de acuerdo. Osito movió la cabeza y la sombra lo hizo también. Osito volvió a la laguna y lanzó el sedal al agua otra vez. Pero esta vez el sol estaba en otra parte del cielo. Y así la sombra pudo cumplir con lo prometido. Y cuando Osito pescó el pez grande, la sombra también pescó uno. El fin. Tal vez pueden ir afuera a ver si ven su sombra. Maybe you could go outside and see if you see your shadow. No. Luego. La sombra. Espéria. Treja.